A desayunar, desayunando con... Buenos días, Dora la Exploradora. Buenos días, mamá. Buenos días, papá. Good morning, mami. Good morning, daddy. Buenos días, amigos. ¿A quién le dice? Good morning, friends. Bueno, venga, deja de traducirlo todo al inglés y desayuna. Está bien. ¿Qué necesitamos para desayunar? Pues, no sé, leche, galletas... Mantequilla. Exacto. Leche, galletas y... ¡Oh! ¡Nos falta la mantequilla! ¿Dónde podemos encontrar la mantequilla? Pues en la nevera estará la mantequilla, Dora la Exploradora. Vamos a preguntárselo al mapa. Pero, chica, que dice tu madre que estará en la nevera la mantequilla... Soy el mapa, el mapa, el mapa, el mapa, soy el mapa. Para poder encontrar la mantequilla tenemos que recorrer este camino. Mesa, tostadora, nevera. Mesa, tostadora, nevera. Esta chica no está bien. Te estoy diciendo que ella no está bien. Mesa, tostadora, nevera. Mesa... Ya voy yo, ya la cojo yo, ya la cojo yo, tranquila. Venga. Pero cállate un poquito, hija mía, de verdad. Oye, haber ido antes a buscarte el mono ese con el que vas. Botas, mamá. My friend is botas. No me gusta que vayas con amigos tan raros, ¿eh? ¿A qué firmas tú con el mono, pues? Ya tenemos todo lo necesario para desayunar. Tenemos las galletas y tenemos la mantequilla. Pero nos falta algo para untar la mantequilla. Ya sé. Vamos a ver si lo encontramos en la... Mochila, 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 mochila. Todo lo que quieras búscalo dentro de mí. Mochila, mochila, mochila. ¡Que pase pocholo con tanta mochila! Vamos a ver qué hay en la mochila. Tenemos una cucharilla. Tenemos un cuchillo. Y tenemos una manzana. ¿Qué necesitamos para untar la mantequilla? ¿A quién le pregunta? ¡Exacto! ¡El cuchillo! Bueno, si no quieres la manzana, la cojo yo. ¡Eh! ¡Mi papá me ha robado la manzana! ¡Ayudadme! ¡Gritad conmigo! ¡Papa, no robes! ¡Papa, no robes! ¡Papa, no robes! ¡Papa, no robes! ¡Joder! Muy bien. Ya hemos desayunado. ¿Qué parte os ha gustado más? A mí también me ha gustado mucho esa parte. Pero ¿con quién estás hablando, cariño? Me estás preocupando, ¿eh? ¡Ey! ¡Lo hicimos! Desayunamos en la cocina con mi papá y con mi mamá. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Untamos las galletas con la mantequilla! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, mamá! Goodbye, friends. ¿Qué te ha dicho el tutor? Nada, me ha dicho lo del psicólogo infantil. Tengo que llamar. Pues llamamos, llamamos ahora mismo, ¿eh? No, 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 no.